...infinitamente más porque lo hicieron en todas las naciones donde ganaron. Entonces tenemos que ver la perspectiva de los derechos humanos de una perspectiva histórica, porque la violencia empezó en Chile antes del 11 de septiembre. Señor Núñez, a mí me gustaría tomar esa última frase final de Pablo Longueira y preguntarle, efectivamente, estamos hablando de un análisis histórico y el Partido Socialista hizo un llamado a tomarse el poder por las armas, de alguna manera, el año 67, y esa es una realidad. ¿Cómo lo ve usted? Mire, en primer lugar, es una distorsión brutal y grotesca de los hechos históricos. O sea, usted niega que el Partido Socialista de esa época... Sí, porque el año 70 en Chile hubo elecciones presidenciales. En Chile se respetaron durante los años de la Unidad Popular, el Parlamento, la Contraloría General de la República, funcionó el Poder Judicial. Los únicos que destruyeron la democracia en Chile fueron estos señores. Los que destruyeron la democracia en Chile fueron estos señores que además lo hicieron sobre la base de exterminar a sus adversarios. Lo hicieron sobre la base de violar sistemáticamente los derechos humanos. A ver, senador Núñez, pero en el... Si el general Pinochet tiene la situación que tiene, en el mundo, no solamente en Chile, o la mayoría de los chilenos, es fundamentalmente porque en nuestro país se violaron los derechos humanos. Eso es un hecho de realidad. Y los jóvenes de la UDI Renovación Nacional... No estamos hablando de Chile, hablemos de Chile. No, pero si tú eres financiado por todo el mundo... Si quieren ir a hablar de los temas de derechos humanos, yo lo acompaño para que resolvamos todos los problemas de derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Me parece... Pero, adoname... En cualquier lugar del mundo. Pero, reconoce que son chilenos los que fueron asesinados. Ayer fue un músico, creador de la fundación Baj, en la Serena, los que después de 25 años pudimos enterrar. Hace dos días atrás fue un profesor universitario de la Universidad de Chile, también de la Serena, que recién lo pudimos enterrar. Fueron chilenos los que fueron víctimas de la violencia de derechos humanos. Y me hablen de un solo detenido desaparecido entre 1900... A ver, pero permítame terminar de alguna manera la entrevista que estamos haciendo y irnos intercambiando la palabra. Hablábamos, ¿no es cierto?, de aquella declaración del Partido Socialista del año 67, por la cual llamaban de alguna manera a acceder al poder por las armas. También ocurrió... Usted dice que se respetó el Estado de Derecho, etc. No nos podemos olvidar del pronunciamiento unánime de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, donde se pedía que se declarara inconstitucional por el gobierno de Allende, porque no respetaba ninguno de estos, ni los fallos judiciales tampoco. Entonces, ¿cómo dice usted que de alguna manera el gobierno militar vino a hacerse cargo del bienestar en que estábamos? Pero la Cámara de Diputados se pudo pronunciar. Fue muy importante que lo hiciera. Porque funcionaban todos los poderes públicos en nuestro país. Porque la Cámara de Diputados podía pronunciarse durante 17 años, no hubo ni Senado ni Cámara de Diputados, que pudiera haber impedido lo de los derechos humanos, que pudiera haber invertido tanta besanía que se cometió contra tantos chilenos. Entonces, digámoslo francamente, los que rompen la democracia, los que rompen la tradición democrática en nuestro país, son los mismos que trataron de impedir que llegara el gobierno Salvador Allende, aliándose con la ITT, con la Pepsi Cola, contratando a la CIA para que asesinara a Salvador Schneider. ¿La historia comienza entonces en 1973? Son exactamente lo mismo. Sí, fue en 1900. Le pregunto si la historia de Chile parte en el año 73. No mucho antes. Sin duda alguna. Tenemos que... Pero podríamos partir de mucho tiempo antes. ¿Me permite, Senador? Yo no puedo reconocer que en América Latina hubo... Si el Senador me permite, le voy a dar la palabra al Diputado Longueira para que responda. Sí, mira, ¿sabes lo que pasa? Y después yo le quiero hacer una pregunta al Diputado. Sí, no hay problema. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la única forma que enfrentemos este tema, con toda la verdad, es que ustedes alguna vez reconozcan que ustedes destruyeron la democracia en prácticamente la mitad de las naciones del mundo. Porque ese es el momento en el cual vamos a estar dispuestos a enfrentar este tema sin un doble estándar. Ustedes estuvieron... Tú estabas en Alemania con Jónique, donde se mataban a los jóvenes que querían irse a Alemania en el Muro de Berlín. Tenemos a Fidel Castro, 40 años. Cuando viene a Chile, todos ustedes salen a recibirlo. Todos los que quieren abandonar la isla los asesinan en las balsas. Entonces, ustedes han tenido un doble estándar en materia de derechos humanos permanente y sistemática. Entonces, la única forma... ¿Van aquí? Vamos a luchar por ella por todo lo que... Diputado, yo no quiero cambiar de tema porque queremos tocar otro tema que es muy importante. Acaban de hacer un llamado a ustedes a las bases democráticas cristianas a crear un gran frente para impedir que Lagos llegue a la moneda, según lo que dijo el candidato presidencial Joaquín Lavín. El diputado La Torre, como usted lo mencionó recién, dijo todo lo contrario. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que yo creo que después del episodio de la detención del expresidente Pinochet nos ha permitido, de alguna forma, darnos cuenta que el socialismo chileno no tiene ninguna renovación. Siguen siendo los mismos que sembraron el odio a la violencia en el país. Y yo creo que hay muchas personas que, de alguna forma, antes de este episodio, veían un grado de renovación, veían un grado de gobernabilidad. Y obviamente, hoy día, todos sabemos que el mayor daño que le podemos hacer al país es que vuelva un socialista a la moneda el próximo año. Y es por eso que vamos a generar un frente muy amplio. ¿Qué significaría, diputado, si llega Lagos a la moneda? ¿Cuál sería la actitud de usted? La actitud nuestra sería, obviamente, hacer una oposición lo más enérgica posible para que nos puedan cumplir los objetivos que estos señores piensan, que es continuar con la venganza, continuar con la odiosidad, continuar con la polarización. Lo hemos visto hoy día, lo hemos visto siendo parte del gobierno de Frey. Porque la mínima lealtad al gobierno de Frey hubiese, por lo menos, haber evitado la visita a los socialistas a Londres y no haber mandado la carta a Estró. Y yo creo que es evidente que actos como eso demuestran el grado de lealtad del Partido Socialista con el gobierno de Frey. Señor Luña, aprovechando el tema de la lealtad, me gustaría que usted opinara sobre lo que dice hoy Enrique Krauss, presidente de la democracia cristiana en la tercera, cuando dice que no se pueden reunir con el sector socialista porque no están dadas las condiciones, dice, para reunirse. Esto no es un berrinche. Y esperamos que el presidente de la República diga una palabra al respecto. Es decir, ¿las relaciones están tan quebradas como para hacer una declaración de ese tipo entre presidentes de partido? Mire, efectivamente están bastante tensionadas, tenemos que asumirlo. Hemos mantenido conversaciones permanentes con el gobierno y también con dirigentes de Mota Cristiano. Estamos absolutamente convencidos, sin embargo, que en las bases y en la dirección democracia cristiana tienen claro de que las posibilidades ciertas de éxito del gobierno del presidente Frey. Y para que tengamos un tercer gobierno de la concertación, para que cumplamos con el itinerario que nos hemos fijado para que el 30 de mayo hayan primarias al interior de la concertación, es básico restablecer estas relaciones. Nosotros estamos absolutamente dispuestos, porque sé que mucha gente ha comprendido perfectamente nuestro punto de vista. Cecilia, el Partido Socialista fue la principal víctima de la dictadura. Fueron básicamente la mayor parte de la gente que se asesinó en este país fueron socialistas, mire, fueron chilenos. A ninguna persona derecha, a ningún socialista, le levantó la mano y le los mataron. En democracia, la izquierda no asesinó a Jaime Guzmán. Fueron absoluta, jamás. En democracia. Fueron otra gente, ultraizquierdistas. Yo no oí eso en Longueira, disculpe que lo interrumpa. No, es que no es ultraizquierdista porque no puede seguir mintiendo. No puede seguir mintiendo. Debemos concluir el espacio de entrevista. Les agradecemos la presencia en el estudio. Ya están en Cuba los asesinos de Jaime. Muchísimas gracias. Seguramente ustedes continuarán debatiendo en off y nosotros nos vamos a comerciales. Pero antes les señalamos.